¿Quién es esa Romina que te likea todas las fotos? Escuchame una cosita. ¿Quién es esa Romina que te likea todas las fotos? ¿Romina? ¡Ah! ¡Romina! Es decir, no... ¿Es esa que viste el formulario que te dije la otra vez de la casa? ¿Quién? ¿Qué sabes? Yo te dije la otra vez. Viste que te dije el formulario que te dije el formulario de la casa. ¿Quién? Ah, justo a tiempo.